El cuarto, el nueve, Rojo Fitz. Quinto, el catorce, Mr. Holt. Sexto, el quince, Hidden Boy. El ganador de esta competencia, Fujisan, fue criado en el Aras La Quebrada. Stud, el cuervo. Cuidador, Edgardo Mondazzi. Jockey, Walter Maturán. Carrera ganada por varios cuerpos. Seis. Del segundo al tercero, tres cuartos de cuerpo. Tiempo empleado, minuto quince segundos, con cincuenta y siete centésimas. Largaron la duodécima. Prueba del programa sobre la distancia de mil doscientos metros. Rápidamente, el número seis salió a sala delantero, estirando medio cuerpo de ventaja sobre el cinco. A dos cuerpos y medio, lo hace el doce, junto al ocho por la tercera de la cancha. Por dentro queda el número siete. A dos cuerpos viene avanzando el competidor número dos. A cuerpo y medio, lo hace el tres y quince apareados. Más atrás el trece, luego el once, el catorce, el diez. Están ya la señal de marcatoria de los nuevecientos metros. El cinco en la delantera, con medio cuerpo de ventaja sobre el seis. A cuerpo y medio, lo hace el ocho, junto a la empalizada. A cuerpo, escaso, viene avanzando el doce, por lo anterior de la pista. Muy cerca quedó el dos. A cuerpo y medio, lo hace el competidor número siete. A cuerpo y medio, lo hace el quince. Por fuera, el quince. Por dentro viene avanzando el competidor número tres. A dos cuerpos, el catorce. Están en la demarcación ahora de los quinientos metros. Y el número cinco mantiene la delantera, con cuerpo y medio de ventaja sobre el seis. Que actúa por fuera, por dentro lo hace el dos. A cuerpo y medio, el ocho. Más atrás el tres, el doce. Van a ingresar a la recta principal. Cuatrocientos metros para el disco. Siempre el cinco liderando las acciones. Con tres cuerpos de ventaja sobre el dos. A cuatro cuerpos, lo hace el competidor número ocho. A dos cuerpos y medio, viene avanzando por fuera del tres. Más atrás lo hace. El cinco, el catorce. Luego el siete, el quince, el diez, el nueve. Ciento cincuenta metros para el disco. Y el dos pasa a comandar la carrera. Dos, estiró la ventaja sobre el cinco. A seis cuerpos, lo hace el número tres. Más atrás viene avanzando el nueve, el catorce. El ocho, pocos metros para el disco. El número dos, conserva amplia ventaja sobre el cinco. El tres, el nueve, el catorce. Y cruzaron el disco. ¡Vamos! El tres, el nueve, el catorce. Dividendos de duodécima carrera. A ganador por el número dos, diecisiete con cuarenta. A segundo, siete con cuarenta. A tercero, siete con sesenta. Número cinco, a segundo, tres con cuarenta y cinco. A tercero, dos con veinte. Número tres, a tercero, tres con quince. Apuesta exacta, dos cinco, doscientos tres pesos con noventa. Imperfecta, dos cinco, cinco, dos. Sesenta y tres pesos con sesenta. Trifecta, dos cinco, tres. Trescientos sesenta y cinco pesos con setenta y cinco. La doble uno dos, setecientos cuarenta y siete pesos con setenta y cinco. El triplo uno, uno dos. Tres mil quinientos sesenta y ocho pesos con ochenta. Tres mil quinientos sesenta.